Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Continuamos con su programa Campestre TV. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con una activista social en nuestra entidad, en nuestra ciudad de Tijuana, Emma Isabel de la Cabada, quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Y bueno, la realidad de las cosas es que recientemente ha habido muchas situaciones que han incomodado a la comunidad. Donde lo platicábamos fuera del aire, hay mucha gente que no hacemos a lo mejor nada o no hacemos mucho por cambiar nuestra situación. Y donde, bueno, por eso te invitamos, te agradecemos que estés aquí presente porque pues nos interesa que nos platiques tu activismo. ¿Por qué surge esa inquietud tuya de decir voy a hacer la diferencia? Mira, pues yo como todos los ciudadanos y ciudadanos de este país y de este estado y de esta ciudad, estamos muy inconformes. A raíz de los eventos que sucedieron el 15 de diciembre en los que de un golpe fue el gasolinazo, nos sentimos todos sumamente indignados porque los que nos dedicamos al quehacer de todos los días vimos realmente que no íbamos a poder con esta situación. Nos juntamos, cada quien en la energía que traía y comenzamos a hacer manifestaciones frente a Palacio. En varias ocasiones salió el presidente municipal, el licenciado Gastelum, y habló con nosotros sobre la imposibilidad de poder hacer nada porque pertenecía a los aumentos del gobierno federal. Pero así empezamos a surgir, empezó lo de Cuauhtémoc, empezó la etapa más bonita de las manifestaciones y también en la que más personas se unieron a realmente la inconformidad que estábamos sintiendo en una cosa o en otra. Y diario amanecía Tijuana con cosas nuevas. Era el decreto 57, tu servidora le ayudó a juntar a Keyans, entonces Célula 686, más de 2.500 firmas. Sí, muchas más aclaras, para los que desconocemos, ¿qué es el decreto 56? Ah, bueno, el decreto 56 hablaba, como ya ha pasado en otros estados de la República, en el que se le va a dar la administración a una empresa en particular. ¿Esto qué quiere decir? Ok, el agua no pasa a ser propiedad de alguien, pero sí pasa a ser la administración a propiedad de alguien. Y es anticonstitucional que una compañía, que una persona civil pueda decidir quién tiene o no quién tiene agua. Por ejemplo, en estados como Quintana Roo, que ya se ha hecho esto, a personas que pagaban 100 pesos de gasolina, digo, perdón, que pagaban 100 pesos de agua, les llegaba el recibo de agua de mil pesos, y van a las oficinas, oiga, no me gusta, no le gusta, le quitamos el agua. Y allá entonces ya está funcionando como aquí se aprobó. Está funcionando, pero ha sido un verdadero fracaso, porque el agua de los grifos a la negra es de pésima calidad y no hay a quién reclamar. Es como decir que están concesionando, por decirlo así, el servicio del agua a una empresa particular. Exactamente, pero lo que sucedió fue esto. Entonces, hicieron otra vez, la presión de la sociedad, hicieron otra vez que si se aceptaba o no el decreto 57. Ok. Las firmas que logramos recabar lo bajaron. Pero otra vez salieron lo que le llamaban las apps, que eran un conjunto de sociedades público-privadas que ya se habían hecho desde el 2016, todo escondidas de los ciudadanos. Y actualmente está aprobado tal cual. Está aprobado tal cual. Vamos a drogarnos. Se van a drogar a todo el Estado por 50 años, lo cual es inconstitucional. Entonces, ante esto, ante el gasolinazo, ante los sueldos que se gastaron, la Comisión de Salarios Mínimos le otorga 28 millones de pesos al año para que digan cuánto es lo que le van a aumentar el salario mínimo a una persona. Y en este año fueron dos pesos. Entonces, los ciudadanos estábamos muy enojados y empezamos a manifestarnos. Yo personalmente asistí a todas las manifestaciones sabidas y por haber, hasta los plantones afuera del palacio. Entonces, comenzó a crecer mi indignación ante la imposibilidad de poder lograr algo. Es muy difícil que una ciudadana lo pueda hacer. De ahí entonces decidí qué hacer. Si yo no podía cambiar las cosas, sí podía revertir esto. Y entonces lo que hice fue empezar a ayudar. Como yo conozco muchas personas por medio del Facebook, comencé a hacerme la señora que ayuda. Entonces, me hablaban por teléfono, me mandaban inbox. Oye, Isabel, fíjate que este problema, este niño está en el hospital. Y eso me dedico. Vine yo aquí a exhortar a la sociedad a que no necesitamos ser grandes empresarios, a que no necesitamos ser funcionarios públicos, a que no necesitamos tener muchísimo dinero para ayudar. Cambiar la conciencia que me regales estos momentos para decirte que tu aportación, como persona que estés viendo, esto es sumamente importante. Desde tu hogar, desde tu sencillez de ser una ama de casa, desde tu sencillez de ser un trabajador, a lo mejor de la industria del calzado, de la industria de lo que sea, puedes cambiar la historia. Porque si estamos viendo que el gobierno nos está dando las soluciones que nosotros esperamos, necesitamos hacer un efecto de cambio en Tijuana. Actualmente, como bien lo dices, pues hay una infinidad de temas que nos lastiman y nos molestan a todos, que son inquietudes ciudadanas que han estado exigiendo que la autoridad responda. Otro tema que comentábamos hace unos instantes y que recientemente se acaba de aprobar, seis mil, casi seis mil ochocientos millones de pesos se van a gastar los partidos políticos en gasto corriente, en campaña, en el siguiente año, en el 2018. ¿Qué hacer? ¿Cómo manifestar esas inconformidades cuando la población lo ha estado exigiendo? La verdad que todas esas cosas que hacen, yo siento que son cachetadas a la sociedad. Yo siento que estamos viviendo un punto en el que tienen forzosamente las personas, los diputados, los políticos, hacer algo. Porque no es posible que estemos en una época con tanta hambre y con tanto despilfarro. Estamos viviendo una injuria, una humillación. El hospital general no tiene medicamentos. Acabo de estar con una familia que tuvo una niña, tenían una niña recién nacida, la sacaron. A los cinco meses llegó al hospital general, necesitaba un aparato de respiración que tenía un costo de 23 mil pesos y el hospital general le dijo, no tenemos, o lo traes tú o la niña se muere. Entonces yo hice un enlace en vivo con el objeto de que la sociedad pudiéramos unirnos. No se trata de que como el gobierno no hace nada, tampoco nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros somos los sindicados para poder hacer el cambio. Necesitamos hacer el cambio. Yo te invito a que lo hagas conmigo. Pero, pero, ¿qué podemos hacer? Ahora sí que, como un activista que nos has demostrado que ha luchado por causas nobles, por injusticias, llevadas a cabo por parte de la autoridad, ¿qué se puede hacer para cambiar esa inercia? Para decir, como bien lo comentas, si no hay servicios de salud, si no hay patrullas, si no hay servicios básicos, ¿por qué se gastan miles de millones de pesos en otras cuestiones que no son importantes? Porque se reparten, se reparten el 85% del presupuesto, va a dar a los sueldos de los funcionarios públicos. Entonces, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, hay gente que está tratando de hacer plebiscitos, pero yo siento que lo que le falta a la ciudadanía es sensibilidad, es dejar esa apatía por un lado. ¿Sabes qué? Si tienes cinco zapatos y unos ya no usas, límpialos, que tengan dignidad, regálaselos a alguien que no. Júntate con tus amigos de la colonia, ayuda a alguien que lo necesite. Tienes vitaminas, regálalas a alguien. Necesitamos forzosamente unirnos los tijuanenses para poder llenar esos espacios vacíos, llenos de dolor, llenos de mugre, llenos de miseria, para poder cambiar y quizás después podamos ser lo suficientemente maduros para dejar de vender el voto, para dejar de ser indiferentes y para tomar las riendas de este país que necesita personas preparadas, educadas y con ganas de trabajar. Y ahorita, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Los 15 reiterativos, al final de cuentas hay muchos temas pendientes. ¿Qué viene como activista de nuestra ciudad? Pues yo voy a seguir eso, yo voy a seguir eso. La verdad que yo voy a seguir hasta donde mi vida me alcance y hasta donde mis fuerzas me alcancen ayudando en lo que yo pueda. Por ejemplo, tengo una cita a las 5 de la tarde con una familia que acaba de llegar del sur y llegaron con lo que traen puestos. El muchacho, ante su desesperación, con los botes de coca que dejan, está haciendo flores. Entonces, quedé de llevarles unas despensas. Lo hermoso de todo esto, lo que sí quiero recalcar, es que en Tijuana habemos muchísima gente buena. Mira, yo tengo chicas que me dicen, Emma, espérate que cobre mi semana y te deposito 200 pesos, tú sabrás lo que haces con ellos. En realidad, eso me abruma porque me doy cuenta que en Tijuana estamos llenos de personas buenas que podemos dar. Y esta es una invitación a la gente que tiene más posibilidades, a la que tiene empresas, a la que tiene negocios, por favor, búsquenme, podemos hacer un banco de alimentos, podemos hacer muchísimas cosas buenas, podemos marcar una diferencia entre lo que antes estaba pasando y lo que ahora está sucediendo. Porque hay personas que sí dan, personas políticos que dan lo que alguna vez recibieron. Yo me estoy refiriendo al normal, a tú, a mí, a gente que tiene sus problemas, todos podemos dar. Precisamente, sí es importante que nos des a conocer de dónde te pueden localizar, tu página Facebook. Claro que sí, mira, mi nombre, mi página tiene mi nombre, Emma Isabel de la Cabada y me pueden localizar al 664-335-6986. Con gusto los ayudo, trabajamos. No me interesa de partidos políticos, vamos uniéndonos por México, vamos dejando un lado atrás, todos los horrores y todas las cosas que nos hemos dicho y vámonos a poner a trabajar por un Tijuana mejor, por un Estado mejor. Emma Isabel, pues la verdad que te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado, pero más importante agradecerte tu activismo en favor de la comunidad. Creo que entre más ciudadanos enfrenten las situaciones difíciles, vamos a tener una mucho mejor ciudad y nuevamente felicidades y agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. No, pues muchas gracias y muchas gracias a todos, por favor, llámenme, búsquenme. Podemos hacer algo muy especial y muy hermoso. Muchas gracias y pues ya escucharon ustedes, ya se pueden contactar con ella, ya les dio sus datos y pues bueno, así como le hacen los de llámeme, llámeme por favor. Y bueno, continuamos con el programa, vamos a un corte y volvemos. Muchas gracias. Bye. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.